Y nueve, otra vez Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando en modo entusiasmado Yo no puedo imaginar que va a ser de mí, si te perdiera mi vida El paz que se desprende por todo y que después te diré Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego Y la verdad es que estoy loco hecho por ti Que tengo miedo perfecta alguna vez Necesito aceptarte, Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura, es decir que no te quiero Y evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me vuelvo de visión Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Y a tu falta de mi vida, más sin ti no sé qué hacer Y hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mi propia vida Esta canción es para ti, mi amor Es una locura, es decir que no te quiero Y evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me vuelvo de deseos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Y a tu falta de mi vida, más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y a tu falta es que te quiero más que a mí Y a tu falta es que te quiero más que a mí